...instituido el premio Raymond Arroyo. El premio Raymond Arroyo... Ustedes van a ver que se tiene que poner en pie. El premio Raymond Arroyo hoy lo va a recibir aquí en suelo dedicados. Este premio que dará para las fundadas generaciones. Y cuando ya salve, queremos que no dure mucho sangre. Cuando ya Raymond Arroyo no esté, entonces Raymond Arroyo seguirá siendo recordado como un legado por todas las generaciones. Le voy a pedir a los jóvenes que suban en lo que me corresponde el honor de entregar este premio por primera vez a un gran hombre, a un gran pastor, a un gran ejemplo. Obispo Raymond Arroyo. Y le dedicamos a estar de avanza. Gracias. Pase el frente, obispo. Obispo, esto es para el maracán. Y a ti que se lo entribule, entregáselo a tu julio, entregáles tu fe. Hay una alabanza, ¿cómo es que dice el ítem? Fraque, hay una alabanza que se titula Olemosle. Es el himno de... No podemos ver. Porque eres nuestro Señor. Le damos el aplauso fuerte. A todos los niños. Y cantemos ver. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Amor, 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 digno de nuestro Dios, 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 Pueden tomar sus asientos Me pongo nervioso Dios me ha bendecido Con una familia extraordinaria Una esposa y unos hijos ejemplares Dios me ha bendecido Con una iglesia Que tiene una pasión increíble Para buscar a Dios Y seguir en el Espíritu de la vida Dios me ha bendecido Permitiéndome estar en un distrito Donde verdaderamente Amados hermanos Se acopla Al distrito sur Y al distrito central Para darle lo mejor a Dios En un estado Amados hermanos Donde Dios todavía se mueve Se decía En años atrás Que la Florida Era el cementerio De los predicadores De los creyentes Pero yo quiero dejar de saber Al diablo algo En esta noche Y es que él está bien equivocado El problema es que todavía Hay fuego en el estado de la Florida Todavía se mueve Dios En el estado de la Florida Y todavía hay hombres y mujeres de Dios En el estado de la Florida Al concilio estoy agradecido Estoy agradecido Amado hermano Porque Dios es fuego A esta junta A vuestro presidente Gracias Gracias A cada uno de ustedes Por este honor No No lo suelto Me siento Raro Y no quiero decir Simplemente Por decir De Dios es toda la gloria No De Dios Es Toda La gloria Junta al distrito En el centro de la Florida Gracias A cada uno de ustedes Presidenta Como siempre Hija Como siempre Gracias Dios les bendiga Amados hermanos Adelante En Cristo Jesús Aleluya Santo Dios Gloria a Jesús Pero